Muy buenos días, nosotros estamos aquí en nuestra nueva sede regional, San Sebastián, ubicadas en las tierras del ejido San Sebastián Bachajón. Nosotros somos adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona. Hemos venido caminando desde hace siete años o ocho años por la defensa de nuestra madre tierra y territorio. Hoy 29 de enero del 2015, tenemos preparado este día para declarar nuestra sede y tenemos preparado un comunicado que mi compañero lo va a leer. El ejido San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, Chiapas, México, a 29 de enero del 2015. A las juntas de buen gobierno, a la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, a los y las compañeras y compañeros adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, a los medios de comunicación masivos e alternativos, a la red contra la represión y por la solidaridad, al movimiento de justicia por el barrio de Nueva York, a los defensores de derechos humanos nacional e internacional, al pueblo de México en el mundo. Compañeras y compañeros, hacemos de su conocimiento que seguimos haciendo trabajos de resistencia para defender nuestro pueblo y territorios de los despojos del mal gobierno. Por eso construimos sede regional San Sebastián, para que sea un lugar de trabajos, talleres, comparticiones. Esta sede, desde el día de hoy, comienza sus trabajos. La tenemos construida a un kilómetro entre el crucero de Agua Azul y el límite con el municipio oficial Tumala. Exigimos al mal gobierno que se vayan sus policías de las tierras despojadas. Desde el 2 de febrero de 2011, porque las tierras son del pueblo y no vamos a permitir que las quite por sus intereses económicos. Exigimos al comisariado ejidal Alejandro Moreno Gómez y su consejo de vigilancia Samuel Díaz Guzmán que no sigan vendiendo su dignidad por el dinero, así como hizo el ex comisariado Francisco Guzmán Jiménez. Denunciamos que estos malos representantes oficialistas están organizando a grupos de Juan Álvaro Moreno, de Chanil y Manuel Jiménez Moreno de Pamalá, para hacer disparos en la noche con armas de alto calibre. Y asimismo se están teniendo reuniones privadas con el delegado de Chilón, Francisco de Mese Hernández y Carlos Jiménez Trujillo, diputado local, para planear el despojo por los compañeros que están resguardando la sede regional y los que están cobrando la cota en las estradas de Cascadas de Agua Azul. Y responsabilizamos a los tres niveles del gobierno por cualquier tipo de ataques o enfrentamiento que suceda. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y los hombres de San Sebastián Bachajón enviamos un combativo saludos a todos los pueblos, comunidad y organizaciones que están en resistencia nunca más un México sin nosotros. Atentamente, tierra y libertad, Zapata vive, hasta la victoria siempre. Presos político, libertad, Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue. Juan Carlos Gómez Silvano vive, la lucha de Bachajón sigue. No al despojo de los territorios indígenas. Representación inmediata a los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Justicia para Ayotzinapa, Actial, ABC y Atenco. Gracias. Como comentaba mi compañero, exigimos al mal gobierno y su comandante de seguridad pública destacamentados en tierras ejidales de San Sebastián Bachajón con límites de Tumbalá, Chiapas. Que respeten los derechos del ejido San Sebastián Bachajón, como dicen los artículos 2.27 de la Constitución y la Ley Agraria, como indígenas que somos, así como dicen los derechos del Convenio 169 de la Convención Internacional del Trabajo de los Pueblos Indígenas. Pedimos que se retiren de nuestras tierras, que ya no sigan despojando porque son del ejido y del pueblo indígena tzeltal de Bachajón. No se va a permitir que se construya proyectos ecoturismos para empresas extranjeras ni que tampoco quede en manos del mal gobierno porque es nuestra madre tierra. También exigimos que respeten nuestra organización, que ya no torturen ni hagan detenciones ilegales de nuestros compañeros porque son violaciones a derechos humanos. Atentamente, tierra y libertad. Es todo, muchas gracias. Gracias.